Nuestro objetivo es preparar el liderazgo de una nueva generación. Dios te ha llamado para ser el liderazgo de una nueva generación. Digan conmigo, yo soy la nueva generación. Yo soy el liderazgo de una nueva generación. Yo tengo la gracia para esta nueva generación. Yo tengo el poder para esta nueva generación. Ok, dale fuerte el aplauso al Señor. Somos una nueva generación de líderes. Let's give an applause to the Lord. We are a new generation of leaders. To continue in English, the topic for tonight is wrong motivations. La enseñanza de esta noche, motivaciones incorrectas. Diga, motivaciones incorrectas. Dilo, dilo, motivaciones incorrectas. Wrong motivations. Ok, dígalo que está a su lado. Wrong motivations. Tell the person next to you, motivaciones incorrectas. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. First book of Samuel, 16, 7. ¿Estamos todos enchufados? Are we all connected? Ok. Jehová respondió a Samuel. No mires a su parecer. Ni a lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mire el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Dios ha comisionado a Samuel para que unja el nuevo rey para Israel. Dios ha comisionado a Samuel para que unja el nuevo rey para Israel. Samuel es el profeta de Dios. Samuel es el profeta de Dios. No es un profeta, es el profeta, el único para ese momento. No es ningún profeta de Dios. Él fue el profeta de Dios por ese momento. Y Samuel está cometiendo un error muy delicado. Él fue al lugar donde Dios le dijo. A la familia donde Dios le dijo. Y cuando vio a los hijos de Isaí. Se dejó llevar por las apariencias. Estamos hablando de Samuel. Un líder muy espiritual. En el momento de tomar decisiones. Él venía en la guianza de Dios. Pero algo externo lo desenfocó. Algo humano y material lo sacó del foco espiritual. Cuando él vio al hijo de Isaí. Lo vio grande y dijo. Este tiene pinta de rey. Allí. Allí dejó que lo humano primara sobre lo espiritual. At this point he let the human part to be more important that his spiritual love. And if it was not because God put his hand in that very moment. Samuel. Samuel. Un líder de Dios. A leader of God. Lleno de espiritualidad. Full of spirituality. Con palabra del cielo. With wars from heaven. Hubiese ungido a la persona equivocada. Could have anointed the wrong person. El freno se lo puso Dios a tiempo. God stopped him on time. ¿Cuántos quieren que Dios les ponga el freno a tiempo? ¿Le ha pasado que usted va como desenfocado? Y entonces sentimos que se frena todo. ¿Qué pasa? ¿Me has dejado? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué todo me sale mal? Y Dios codea al ángel tuyo y le dice. Él no sabe que le estoy poniendo el freno porque va para un abismo. Dale un aplauso al Señor. Usted puede aplaudirlo. Está en la casa de su papá. Usted tiene derecho a aplaudirlo a él cuantas veces quiera. Dios le puso freno. Y le aclara algo muy importante. Un principio espiritual. El principio es que Dios nunca pone la mirada en lo externo. Dios antes que en las capacidades físicas. O en la impotencia de los hombres. Dios mira la actitud del corazón. No se trata de grandes capacidades. Tampoco te descarta por grandes debilidades. Dios mira el corazón. El problema de Dios no está en el potencial o en la incapacidad de un líder. Escúchame hijo esto para que lo sepas. El problema de Dios contigo no está en que tú tengas o no tengas capacidad. En que tú seas o no seas débil. Ese no es el problema que Dios tiene contigo. El problema que Dios tiene contigo es una cosa que tienes al lado izquierdo. Que se llama corazón. Al cual Dios lo cataloga como perverso. Cuando alguien le diga. No te amo con todo mi corazón. Dios dice que el corazón es perverso. Así que hay que tener cuidado con los sentimientos. Que podrían estar arrojándonos a un abismo. Dios dice que nuestro corazón es perverso muchas veces. Y tenés cuidado con esos sentimientos. Porque podría estar llevándonos a un lado. El verdadero reto de Dios con nosotros. El verdadero reto de Dios con nosotros. Es lidiar con el corazón de aquellos a quienes Él quiere usar. Es por eso que tú y yo debemos enfocarnos más en las motivaciones que en el comportamiento humano. Motivémonos más en lo que está adentro. Que en aquello que podemos hacer con nuestra habilidad. Let's be more motivated for that which is inside. Than for that which we can do with our abilities. Dios pone su mirada más en nuestras pretensiones. Que en los inconvenientes o habilidades que tengamos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos hablando que Dios se ocupa más de nuestro corazón que de nuestras habilidades o de nuestras deficiencias. Estamos creyendo que somos el liderazgo del nuevo tiempo. We are believing to be the leadership of this new time. Sabemos ya que todo creyente es líder. We know already that every believer is a leader. Por eso hoy el Espíritu Santo quiere enseñarnos algo. That's why today the Holy Spirit wants to teach us something. Tú debes enfocarte más en tus motivaciones que en tu capacidad. Tú debes enfocarte más en lo que pretendes que en los inconvenientes de tu carácter. Tú debes enfocarte más en lo que pretendes que en la falta de carácter. Si hay algo que es verdaderamente influyente en el comportamiento del ser humano. Es la fuerza de una motivación. Es la fuerza de una motivación. Cuando un ser humano tiene una motivación. Va a encontrar la fuerza para luchar. Cuando tú tienes la motivación estás listo para avanzar. Cuando tú estás motivado tú vas a sobreponerte a toda dificultad que venga. Es por eso que debemos hoy examinar nuestras motivaciones. Porque podríamos estar haciendo la obra de Dios. Con motivaciones equivocadas. Con motivaciones que no se corresponden al corazón de alguien que ama a Dios. Con motivaciones que no corresponden al corazón de alguien que ama a Dios. Estamos viviendo un tiempo donde a la gente se le pide resultados. We're living in a time where people, we ask people for results. Pero Dios dice antes que resultados motivaciones. But God is telling us today before results, motivations. Prefiero a alguien que no tenga los grandes resultados pero que su motivación sea correcta. I'd rather someone who cannot give me the best results but his motivation or her motivation is right. Entramos en las motivaciones equivocadas. And that's where we're going to enter into the wrong motivations. Ok. Diga conmigo. Motivaciones equivocadas. Say with me. Wrong motivations. Wrong motivations. Motivaciones incorrectas. Vamos a mirar algunas motivaciones que no son correctas. Let's see some motivations that are wrong. Y que nuestro servicio a Dios consciente o inconscientemente las podemos tener adentro. And that in our service to God, consciously or unconsciously, we could be carrying within. Are we ready to see those wrong motivations? We need to know and we need to examine ourselves. Let's look at the first of them. Serve and obey by fear. Servir y obedecer por miedo. Tú podrías hacer lo que Dios te dice. You could be doing what God is asking you to do. Y hacerlo con una actitud de servicio. And you could be doing it with an attitude of service. Pero tener una motivación que es contraria al corazón de Dios. But to have a motivation that goes against the heart of God. Y es servir por miedo. And it's to serve him by fear. Algunos por miedo al líder. Some because they fear their leaders. Otros por miedo al ridículo. Others because they fear to be made fun of. Otros por miedo, tal vez, a que Dios los castigue. Others because they fear of God's punishment. Si tú estás haciendo las cosas para Dios por miedo, tú estás con motivaciones equivocadas. But if you are doing things for God by fear, driven by fear, you're having the wrong motivation. Nuestra relación con Dios nos sirve para evaluar nuestra relación con los hombres. Para que tú puedas entender lo que siente Dios cuando alguien sirve por miedo. So that you are able to understand what God feels when someone is serving him by fear. Imagínate lo que puede sentir un hombre cuando su mujer le hace el desayuno por miedo a que la golpee. Imagine what a man can feel if his wife is making him breakfast because she's afraid of him heating her. Ella es capaz de levantarse a las cuatro de la mañana. She is willing to wake up at four in the morning. Hacerle el desayuno. Make him breakfast. Empacarle el lunch. Put his lunch together. Decirle, te amo, gordo. Tell him, I love you. Hacerle una cartica de amor. Make him a love letter. Pero si ella lo está haciendo por miedo a una reacción de él, hay un problema grave en esa relación. But if the only motivation why she's doing it is because of fear of being, she's going to be abused, there is something very wrong in that relationship. Así se siente Dios cuando tú le obedeces por miedo. That's how God feels when you obey him by fear. Dios no es miedo. God does not have fear. Dios es amor. God is love. Él quiere seducirnos y atraernos con cuerdas de amor. No con látigos de miedo. No con látigos de miedo. Primera de Juan 4.8. 4.18, perdón. 1 John 4.18 En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4.18 1 John 4.18 In love there is no fear. There is no fear in love. But perfect love casts out fear because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Quien sirve por temor no tiene un amor completo maduro. He who fears by fear does not have a complete or mature love. Esa misma mujer que se levanta a hacer el desayuno y el lunch. That same woman that gets up in the morning to make lunch or breakfast. Un día se siente cansada y no quiere levantarse. One day she feels really tired and she cannot get up. Ha tenido una mala noche, no durmió bien. Ella sabe que el hombre con el que duerme no solo es al que ella tiene que hacerle el desayuno. She knows that the man she sleeps when it is not only the one that she has to make breakfast for. Sino que sabe que ese hombre la ama. Entonces ella le puede decir, mi amor, perdóname, hoy no quiero levantarme de la cama. So she is able to say, love, I'm sorry, I can't get up today to make your breakfast. And because she knows he loves her, No tiene temor de decírselo. Cuando tú amas a Dios y sientes su amor, No necesitas de un infierno para tener que obedecer. You don't need to live in a hell to be able to obey him. Ni de un castigo, ni de ser rechazado por la iglesia. You don't need to be chastised or to be rejected by the church. Si tú sirves por miedo, tú estás con una motivación equivocada. If you serve by fear, you are in, or you have a wrong motivation. Vamos con la segunda, the second one. Second wrong motivation. Serve and obey by duty. Serve, or servir y obedecer por deber. Uno puede servir porque tiene el deber. We can serve because we have the obligation. Está obligado. We are obliged. Tomando el mismo ejemplo de la mujer y el hombre. By taking that same sample of men and the wife. Esa mujer puede levantarse y hacer el desayuno y el lunch. The wife can get up in the morning and make breakfast and lunch. Porque tiene que corresponderle al hombre que está pagando la renta donde ella vive. Because she has to correspond to the man that is paying for the rent where she lives. En ese caso, ella hace lo que tiene que hacer por deber. En ese caso, ella hace lo que tiene que hacer porque es una obligación. Es cierto que el amor implica responsabilidad. Es cierto que el amor implica responsabilidad. Pero el amor tiene la capacidad de dignificar nuestras responsabilidades. Pero el amor tiene la capacidad de dignificar nuestras obligaciones. Yo soy responsable de asuntos en mi casa. Estoy responsable por ciertas cosas en casa. Pero antes de yo actuar por responsabilidad, yo actúo por amor a mi familia. Pero antes de actuar por responsabilidad, yo actúo por amor a mi familia. Ahora, yo demuestro mi amor siendo responsable. Ahora, yo demuestro mi amor siendo responsable. Pero yo necesito que mi familia sepa. Que yo soy responsable porque les amo. No porque tengo que cumplir con unos deberes. Tú podrías estar sirviendo a Dios por deber. Hay por deberes que parecen buenos. Tengo que hacer esto para Dios porque Él me salvó. Tengo que hacer aquello porque yo le debo mi vida. Eso es verdad. Pero si tu corazón no siente en la verdadera gratitud hacia Dios, tú tienes motivaciones equivocadas. Pero si tu corazón no siente la verdadera gratitud hacia Dios, tú tienes motivaciones equivocadas. Yo siento una gran responsabilidad con Dios. Si no hubiera sido porque Él aparece en mi vida. Si no hubiera sido porque Él apareció en mi vida. Yo seguramente ni existiría hoy. Yo tengo una obligación de servirle. Pero sabes, yo no sirvo por obligación. Porque el mismo que ha hecho tanto por mí. Me ha cautivado el corazón y me tiene enamorado de Él. Has captivated my heart and made me fall in love for Him. Así que aunque tengo el deber, no lo hago por deber. So even though I have the obligation, I don't do it out of an obligation. I do it out of love. Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts is far from me. Tú podrías desarrollar y representar todo el perfil de un perfecto líder. You could be developing and showing off the perfect profile of a perfect leader. Trabajar y servir para Dios honrándolo. You could be working for God and honoring Him. En todo lo que haces. In everything you do. Pero el mismo Dios que habló con Samuel. But the same God that spoke with Samuel. Habla contigo hoy. Speaks to you today. Y te dice, yo no miro lo externo. And says to you, I don't look at the outside. I first look at your heart. ¿De qué me sirve que tú me honres con tus labios? What does it serve good to me if you honor me with your lips? Si tu corazón está lejos de mí. If your heart is far from me. ¿De qué sirve que estés en el culto si tu mente está en el partido de soccer que se quedó en la casa? What does it serve that you are here in our service but then your mind and your heart is in your soccer game at home? ¿De qué sirve que quieras hacer cosas para mí cuando tu corazón está pensando en otras que no son mías? What's good for you to do things for me if your heart is thinking of other things that have nothing to do with me? No podemos servir por deber. We cannot serve out of obligation. Aunque tenemos el deber de servir. Even though we have the obligation to serve him. Pero Dios espera que no nos sintamos obligados. But God is expecting us not to be obliged to serve him. Sino motivados por su amor. But to be motivated by his love. Estamos hablando de motivaciones incorrectas. We're talking about wrong motivations. A ver, la tercera es más difícil de pronunciar, la voy a decir. The third one is. Serve and obey by exhibitionism. A ver si lo dije bien. Servir y obedecer por exhibicionismo. Oiga bien, esta puede ser una motivación. This could be a motivation. Servir y obedecer para que me vean. To serve and to obey so people look at me. El ser humano quiere llamar la atención. Human beings would like to call others attention. Quiere que los ojos de los demás se pongan sobre ellos. We like to see people's eyes to be fixed on us. Y mucho más cuando una persona no ha sido reconocida por la gente de su alrededor. And much more when someone has been perhaps forgotten by people around them. Hay personas que fueron desechados por sus padres. There were people that were put aside by his parents. Despreciados en su casa. They were rejected at home. Ignorados en su sociedad. They were perhaps ignoring their society. And then they come to church. Y allí Dios los recibe como hijos. Los levanta. Los bendice. Los bendice. Y entonces se encuentran en la iglesia. Y entonces se encuentran en la iglesia. Una plataforma para exhibirse. Una plataforma para exhibirse. Porque en la iglesia sí puedo hacer lo que no hago afuera. Porque en la iglesia sí puedo hacer lo que no hago afuera. Esa es la razón por la que muchos cantantuchos del mundo que no pudieron triunfar en el mundo vienen a vender discos a las iglesias. Porque en el mundo no los oye ni la mamá. Solo los evangélicos de buen corazón les compran los discos. Porque en el mundo no one pays attention to them. Only those with good heart buys their music. Al ser humano le gusta exhibirse. Yo no entiendo todavía por qué a la gente le gusta estar presidiendo. Yo recuerdo la primera vez que a mí me tocó presidir. Estaba recién convertido. Había una actividad en el consejo de la ciudad de Cali en Colombia. Y yo me había encargado de preparar toda la plataforma de lo que se iba a hacer. Pero solo en del papel. Y preparé todas las logísticas en papel de lo que iba a pasar. Estaba apenas en mis tres, cuatro meses de convertido. Apenas de haber regresado con Dios. Y faltando una hora me dijo Enrique, le dije a Enrique, ¿quién va a dirigir? Tú vas a dirigir todo, a presidir. And an hour before the event started, I asked Enrique who was going to be the master of ceremonies. Y Enrique me dijo, no, no, yo no, yo no. Usted tiene que dirigir. Y yo nunca me había parado al frente de personas. Y no me tocó escoger, ni me dejaron escoger, me tocó salir. Y no me dejaron escoger, me tocó salir. Y me di cuenta que no es tan bueno ser puesto frente a los demás. Es más fácil sentarse allá y que otro presida. Pero hay gente que tiene ese bichito, le gusta estar al frente. Pero hay gente que le gusta estar al frente. Y le pasa a pastores. Yo estaba en actividades de pastores. Donde pelean a ver quién va a estar adelante a recoger la ofrenda. Where they fight for who is going to collect the offerings. Or who is going to say hi. Como niños. Like little children. Presidir no tiene nada diferente a estar en el medio del grupo de la gente. To be in front has nothing different from being among the rest of the people. Pero el frente de los demás puede ser muy, muy oportuno para aquellos que se quieren exhibir. But the front of something could be very, very on time for those that like to exhibit themselves. Por favor hermanito, ve y lava los baños. Brother or sister, go on, please wash the washers. No, yo estoy hecho para otras cosas. Dios, tengo la unción del Espíritu Santo. No, I've been made for other things. I have the anointing of the Holy Spirit. ¿Qué quieres entonces? What do you want then? Me gustaría que me ponga a predicar. I would like to preach. A dirigir la alabanza. I would like to direct the worship. I would like to pray for the sea. Tú lo que quieres es exhibirte. Then what you want is to exhibit yourself. Para esa persona el mejor lugar es el baño. Then for those type of people, the best place to be at is the washroom. Why is the washroom the best place to start? Because he wants to exhibit himself before the children of God. It is better for him to be where the children of God exhibit the worst part of them. Say with me, ouch. Mateo 23, 5 al 7 dice. Matthew 23, 5 to 7 says. Antes, hacen todas sus obras para, ah, perdón. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filaterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas. Y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. But all their works they do to be seen by men. They make their filateries broad and enlarge the borders of their garments. They love the best places and feasts. The best seats in the synagogues. Greetings in the marketplaces. And to be called by men, Rabí, Rabí. Or Rabbi, Rabbi. La gente quiere exhibirse. People like to exhibit themselves. La gente que más se quiere exhibir son las que menos quieren ir al Evangelio Cambia. People that like to exhibit themselves are those that don't like to go to the gospel changes. ¿Por qué no quieren ir a la calle? Porque todo el que quiere exhibirse tiene miedo de que el diablo lo exhiba. Because everyone that likes to exhibit themselves has a fear that the devil will exhibit them. Ahora, si tú tienes un corazón que quiere exhibirse. Yo le diría, Señor, yo me quiero exhibir. To show off. I would like to say, God, I want to show off. Then show me where my sin is. Take me to save souls. Porque en verdad lo que Dios quiere es que nosotros pasemos de largo. Because really what God wants is for us not to be noticed. Y que la gente ponga su mirada en Jesús. No podemos servir para exhibir lo que somos o lo que tenemos. We cannot serve him to exhibit or to show off what we are and what we're not. Como cuando llega la señora a visitar a la familia aquella de la que estamos hablando. Like when a lady comes to visit that family that we've been talking to. Llega la suegra. The mother-in-law comes. Y la suegra se queda enamorada de su nuera. And the mother-in-law is in love with her daughter-in-law. Porque esa mujer limpia por aquí. Because that woman is clean. Limpia por allá. She cleans all the time. Quiere un cafecito. She's always serving. Everything is right. Y la suegra le dice a su hijo, ¿no? And then the mother-in-law says to his son. To her son. Te casaste con la mujer adecuada, mi amor. You married the right woman. Esa es la mujer para ti. That's the right woman for you. Y el tipo piensa, porque no sabe cómo se porta cuando no se puede exhibir ante ti, mamá. That's only because you don't know her when she behaves the way you're not around. Because when you leave, it's me the one that cleans. Soy yo el que hago el café. It's me the one that makes the coffee. Y ella se exhibe conmigo. And then she shows off with me. Una persona es capaz de hacer lo que nunca desea hacer solo por el objetivo de exhibirse. A person is capable of doing what they don't like to do. Just because she wants to show off. Esas son motivaciones equivocadas. Those are the wrong motivations. Diga conmigo, wrong motivations. Motivaciones incorrectas. Ahora vamos a voltear la papeleta. Now let's look at the other side of the picture. Ya conocemos algunas motivaciones equivocadas. We already know some of the wrong motivations. Ahora vamos a las buenas motivaciones. Right motivations. Now let's look at the right motivations. Las motivaciones correctas. Necesitamos conocer cuáles son las motivaciones que Dios espera de ti y de mí. We need to know what are the motivations that God is expecting for you and I to have. How many of you want to know what the right motivations are? Touch your heart and say, God. Examíname. Examine my heart. Examíname. Examine me. Y ve si hay en mí. And look if there is anything in me. That is taking me to the wrong ways. Dile guíame. And guide me. Dile guíame. Guide me. Por el camino eterno. On the eternal path. La primera motivación correcta. A ver si se la leo en inglés. The first right motivation. We must serve God and men motivated by love. Debemos servir a Dios y a los hombres motivados por amor. Es lo primero que Dios te pide. That's the first thing that God asks you. Dios no te pide que te muevas por tu estado de ánimo. God is not asking you to be moved by your feelings. Ni por lo que te puedan dar. Or by whatever you can get in return. Dios está esperando que el motor que te hace servir es el amor a Él. God is expecting for the motivation that makes you serve Him is your love for Him. Es el amor a quien Dios ama. It's love for those that God loves. Y escúchame. And listen to me. No hay una motivación más poderosa que el amor. There is no more powerful motivation than love. Por una cosa llamada amor, gente ha desgraciado su vida. For one, because of one thing called love, people have disgraced their lives. Un muchacho con buen perfil. A boy with a good profile. Una chica con todo para ser una gran mujer en la vida. A woman with everything she needed to be the right, beautiful person in her life. Le pica algo adentro. Something inside of them starts to bite them. Necesariamente es el amor. And not necessarily love. Puede ser la pasión. It could be passion. Puede ser el sentirse importante para alguien. It could be the fact that they feel important to someone. Pero el corazón de ella tiene un grave problema. But her heart has a great problem. A eso que siente lo llama amor. That which she feels when she's with him, she calls it love. And when she gives the name love, it has the motivation to do whatever it takes. So it is not to be strange of that that boy or that lady could say words like, Contra el amor nadie puede. Against love nothing can stand. Nuestro amor es invencible. Our love is, it's not, it's lack, you can't overcome our love. Tú y yo, no importa, debajo de un puente seremos felices. You and I, it doesn't matter if we live under a bridge, we will be happy. Suena bonito para novela mexicana. It sounds good for a soap opera. Pero la realidad es otra. But reality is different. Por la motivación de lo que llaman amor, son capaces de tirarse a un abismo. By that motivation that they call love, they're able to even jump from a bridge. Voy a ser muy directo porque yo estoy levantando una nueva generación. And I want to be very direct because we're raising a new generation. Una muchacha con un proyecto de vida grandioso. A woman with a great project of life. Puede dedicar su vida a un drogadicto porque siente que lo ama. Could dedicate her life to a drug addict because she feels like she loves him. Y prefiere tratar de sacar un drogadicto adelante en vez de pedirle a Dios un hombre hecho y derecho para que la haga feliz. And she'd rather stick to a drug addict all her life than spend the time to ask God for the right man in her life. Pastor, no hable así del drogadicto que hay que salvarlo. Pastor, don't talk like that about that drug addict because we need to save him. Vamos a salvarlo. Yes, we're going to save him. We're going to bring him to church. Que el pastor se ocupe de él. Pero no una muchachita con un futuro de gloria. Let the pastor take care of him but not a little young lady. Es un hombre con fe que la pueda conducir a su destino perfecto. Because that young lady needs a man with faith that will help her walk. You may think this is material but that's how life is. Lo mismo le pasa al muchacho. Same thing happens to the boys. Un muchacho con perspectivas de gloria. A boy with a perspective of glory. Y aparece por ahí una muchacha con unas piernas que le llegan hasta el piso. And there comes a girl with legs that go all the way to the floor. Y el muchacho dice, esa es, esa es, esa es, padre, dámela. And then the boy says, that's it, that's the one, I want her for me. Si no me la das, yo me muero, padre. If you don't give her to me, I'll die. Okay, se la voy a dar para que muera con ella y se la da. Okay, then I'm going to give her to you so you can die with her and that's it. Y desgracia su vida. And then he or she disgraces their lives. Mire, la mamá del muchacho le dice, pero es que esa muchacha se ve que no sabe ni cocinar. The mom of the boy says, but you can tell that she doesn't even know how to cook. Como es de sensual, debe ser buena para la cama, pero mala para armarla. The fact that she's very essential, she could be good for being in bed, but not so good to put things together. Madre, nunca esperé que hicieras eso con la amada de mi corazón. Mucha novela, ¿no? Mother, I never expected you to do that with the love of my heart. That's a lot of so popular. Y desgracia su vida. And then they disgraces their lives. ¿Sabe por qué? Porque en nombre del amor uno hace las burradas más grandes del mundo. You know why? Because in the name of love, sometimes we make the wrong mistakes of the world. Por eso Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. That's why God says, over everything, over all the things that need to be kept, keep your heart. Pero Dios es el que nos puso el concepto del amor en el corazón. But God was the one that gave us the concept of love in our hearts. Es por eso que Dios quiere despertar el amor en nosotros. That's why God wants to awaken love in our lives. La Biblia dice que Él nos atrae con cuerdas de amor. El reto de Dios no es meterte a la iglesia y ponerte a diezmar. El reto de Dios es enamorarnos. Dios dice, si yo lo enamoro. Si yo lo enamoro. Queda en mi mano, lo pongo a hacer lo que quiera hasta el último de sus días. She's in my hand or he's in my hand and I'm able to make them do whatever I want to the end of the world. Mira al que está a su lado y dígale. Look at the next person to you. Déjate amar. And tell him or her. Déjate amar, cabezón. Let him love you. Déjate amar. Let him love you. Escúchame esto, hijo. Listen to this. Toda desidia. Any Todo desinterés Any lack of interest En todas las cosas espirituales In all the spiritual things Todo desinterés por ir a la iglesia Any lack of interest for going to church Por orar Or for praying Por viesmar Or giving your tithes and offerings Por ir al evangelio cambia Es una muestra del desamor que hay en tu corazón That's a demonstration of the lack of love that there is in your heart for God Those that are in love are able to hold their hands Even though it's going numb But they won't let it go Because they're with the love of their lives Without saying the fact that he doesn't even want to breathe Because he doesn't want to disturb him with his bad breath Because he's in love Es por eso que todo el que dice Que hay mucho calor Que el culto es muy largo ¿Qué pasa aquello? Te falta amor, papi Te falta amor Te falta amor por tu Dios Sencillo Dale un aplauso That's why those that say That the service is too long The pastor preaches too long That's just lack of love for God That's what it is Imagínense El que va con la novia Imagine those that go with a girlfriend No tienen pal bus Para el TTC And they don't have money for the bus Nunca irse de aquí hasta Young And they have to walk all the way from here to Young Esa caminadita yo no me la aguanto I wouldn't walk that far Never Pero usted con la persona que ama But you with a woman you love Cogidito de la mano A holding hands Se les hace como ir al paraíso It's like walking to paradise Esa carita usted lo ve y dice eso De que va a más contento Y no tiene ni pal bus You look at his face And you can see the joy But he doesn't even have money To take the bus Examina la cara que tú pones Cuando haces algo para Dios Se nota si hay amor Si hay deber O si hay cualquier otra cosa Diferente al corazón de Dios Examine your face When you serve to God And you will notice If there's love If there's lack of interest If there's nothing You will know La segunda motivación Va ligada a esta The second motivation Is coming very close To the first one We must serve Motivated Motivated By a great passion We Debemos servir Motivados Por una gran pasión Se requiere pasión Para servir a Dios We need passion To serve God La pasión es como Un estado Que resulta Del verdadero amor Passion is something That results From true love No hay nada más triste Que una pareja La que pierde la pasión There's nothing more sad Than a couple That lose passion Hay gente Que pierde la pasión Por Dios El amor que Dios Te da Puede ser absorbido Por la religiosidad Por la inactividad Espiritual Por la zona De confort Y la comodidad Cuando el amor Por Dios No mantiene Una relación Estrecha Con el Espíritu Santo Cuando el amor Por Dios No se pone En una relación Con el Espíritu Santo El corazón Pierde la pasión Por Dios Tu puedes tener Convicciones De amor Tu puedes estar Deseoso De hacer algo Para Dios Pero si pierdes Tu relación Con el Espíritu Santo Ya no hay pasión Para lo que tienes Que hacer Ese es uno De los grandes Peligros Del liderazgo La experiencia Nos enseña Las claves Para hacer Lo que Dios Quiere que hagamos Y entonces Dejamos El Espíritu Santo A un lado Un pastor Algún día Me dijo Yo tengo La clave Para bajar La gloria Él me estaba Presumiendo Que ahora Él podía Hacer algo Para Dios Sin el Espíritu Santo Tal vez En el culto La gloria Baja Con lo que Ese hombre Le hace Pero después Entendí El porqué De su frialdad Espiritual En la vida Cotidiana A Dios Hay que servirle Con pasión Hay que hacerlo Con ímpetu Dios quiere Que le entreguemos Todo sirviéndole Y esta pasión Viene por relación Con el Espíritu Santo Vamos al ejemplo De la familia Aquella Un hombre Puede trabajar Por su mujer Llevarle El mercado Llevarle Todo lo que Quiere Le lleva Hasta flores Le compra La revista Con Dorito Que tanto le gusta Pero sabe una cosa Cuando llega Cuando llega La noche Cuando llega La noche Cuando La noche El hombre Se acuesta O lo más rápido Posible Para que no Lo alcancen O lo más tarde Posible Para llegar Cuando ya Han cerrado La tienda That man Makes sure He arrives The latest Time possible When she's Asleep Or as early As possible So he can Fall asleep First So the woman Gets mad at him You don't love me Y él le dice No te amo Y esto es todo Lo que hago Por ti Yo lo hago Por amor Ese par Se aman Pero están Perdiendo O ya perdieron La pasión Parecen Un par De primos Esa pareja Necesita Revivir La pasión Porque si no Vamos a tener Dos amargados Viviendo Para siempre Porque están Serios Pastor No hables Esas cosas Que me da Es pena Tengo que enseñar Porque te corrijan Pero estamos Hablando De cómo servir Con motivaciones Adecuadas Entonces Esa mujer Es muy inteligente La del ejemplo Y una noche Él llega De trabajar Y ella Aparece Con un vestido Especial Caminando Como las reyes With a special Dress Walking As she Was A queen Y el tipo Mira The man Looks at Her Y dice Who sent You Who sent You Who sent You Here Where this angel Came from Ella está Tratando De reavivar De reavivar La pasión She's trying To revive The passion Eso mismo Hay que hacer Con el Espíritu Santo Same thing We have to do With the Holy Spirit Él está paseándote En medio De los problemas Que tú tienes He's walking Around In the midst Of the problems You have Y te está diciendo Con mucha pasión Si hablaras Conmigo A solas Todo cambiaría Si acercaras A mí Yo te daría Un gozo Que nunca has tenido Si me amaras Más Que a la televisión Al internet O al whatsapp Todo cambiaría Para ti Y todo cambiaría Para mí Te dice Dios Realiremos La pasión Con el Espíritu Santo Let's awaken The passion With the Holy Spirit Let's go back To intimacy Let's risk Of making Being ashamed In front of others The spiritual speaking So that nothing Stops what we Feel for God Why do I say this About being ashamed In front of others Porque estar enamorado Y apasionado Es hacer el ridículo Por las personas Que nos amas Because when we Are in love For someone Many times We are ashamed In front of others Yo sé que yo A veces hago el ridículo Con Angie I know many times I am ashamed Of the things I do with Angie Because I kiss her And I grab her And I say things To her Algunos dirán Ve ese viejo Tan cansón No Some may say Oh my God Why that man Is so annoying Viejo Como usted no Siente pasión Por su mujer Es problema su Yo por la mía Si siento Since you don't Feel any passion For your woman You feel That's ridiculous Prefiero hacer el ridículo Pasando bien And I sleep Don't be so serious Con Dios es igual A mí no me importa Lo que digan los evangélicos I don't care What other people May think That I'm speaking in tongues I speak in tongues Because I have passion I go on the streets And I speak to him And people may think I'm going crazy Yes I lost my mind Long time ago Because the one That has me going crazy Is the one That gives me victory And walks with me Every day Serve him with passion Vamos a nuestra Tercera motivación Correcta Right motivation Let's look at Our third motivation Okay We must serve Motivated By excellence Debemos servir Motivados Por la excelencia Debemos servir Buscando hacer Lo mejor Para Dios We must serve Looking to make The best for God Ese concepto De nuestra De nuestra De nuestra generación Pasada That concept Of the last generation Que cuando alguien Hacía una cosa De mala calidad Decía Es que es para el Señor That when someone Did something mediocre For God They will say God understands Because it's for him A Dios no le haces Cosa mediocre A Dios le da Lo mejor No you don't do Anything mediocre For God You give him The best Que yo quiero cantar I want to sing Hermano Pero usted canta Muy feo Brother but you sing Bad Pero es que es Para el Señor But it's For the Lord Por lo mismo Como le vamos a poner Una voz de tarro Como la tuya Al Señor That's why we cannot Make you sing For the Lord Because Lo hacemos bien Porque es para él If it's for him We have to do it right Cuando tú sirves Motivado Correctamente Buscas hacer Lo mejor Para Dios When you serve him Motivated by excellence You look to make the best And serve him In the best way possible No se trata de servir Poniendo el alambrito Que sostenga el cable It's not about Serving him By doing a small arrangement That will solve The problem Temporal La puntillita Puesta ahí Por poco tiempo Siete años Se requiere excelencia No hay nada Que más le guste A Dios Que bote en cosas viejas Y le pongan nuevas A él Tenemos un concepto De que lo mejor Es para mí Y para Dios Dios me entiende Tenemos que tener Motivaciones correctas Al servir Cuando vamos a hacer Algo para Dios Asegurémonos De estar haciendo Lo mejor posible Ahora tal vez No tengamos Los recursos Para hacer Lo mejor Que él merece Pero siempre Tratemos De darle Lo mejor Que podemos Este no es El mejor lugar Para un Dios Como el que tenemos Pero tenemos Que tener Valga la redundancia Este lugar De la mejor forma Porque es para él Sirvamos con excelencia Entreguémosle Nuestra mejor fuerza Nuestro mejor talento No se trata De que Dios Quede bien Con lo que hice Se trata De que Dios Quede feliz Con mi servicio Todo lo que hacemos Debe ser hecho Como para el Señor Dice la Biblia Y eso no puede ser Una excusa Para la mediocridad Sino una razón Para la excelencia Ustedes no saben Nuestra lucha Por buscar la excelencia Ustedes no saben Nuestra lucha Por buscar la excelencia Hagamos el esfuerzo Y me meto en una cantidad De cosas Que ustedes ni se enteran Porque tengo un compromiso Con la excelencia De mi Dios Y le digo Si tú me ayudas Más excelente Voy a darte ¿Cómo llegaremos A la gran excelencia Que Dios espera? Sirviendo con excelencia En el nivel Que estamos hoy Levanta de su mano Diga conmigo Señor ayúdame A servirte con excelencia A darte lo mejor A hacer lo mejor A buscar lo mejor En el nombre de Jesús Dale fuerte el aplauso Al Señor Cuarta motivación Correcta Debemos servir Motivados Por un corazón Humilde y obediente Dos características Importante Obediencia con humildad Tú sabes Que tú puedes Tratar de servir Con un corazón Que no es correcto Nuestro servicio Debe enfocarse En percibir La grandeza De los que nos rodean Y no exhibir La grandeza nuestra Escúchame No es exhibir Mi grandeza Es considerar La grandeza De otro Es servir Pensando En la grandeza De otro La regla Nos la da la Biblia Y se la voy a repetir Hasta que me muera Hay que ver A los demás Como superiores A nosotros mismos Si yo no veo A una persona Como superior A mí No es que yo sea Superior Es que yo soy Inferior Espiritualmente A él Y no es que El otro Seguramente Sea Mejor Que yo En todas Las áreas Pero una Motivación Correcta Logra ver Logra ver Aún en los Débiles La grandeza Que esconden De Dios Tú servirás A Dios Adecuadamente Cuando puedas Descubrir De los pequeños La grandeza Que guardan Cuando puedas Un débil Que todos Desechan Y tú descubrir Donde está La potencia De Dios En él Cuando tú Hagas eso ¿Sabes Cómo te Identificará La gente? Cuando Tú Haces ¿Sabes Cómo Te identificará La gente Humilde Tú necesitas Servir Con humildad La gente Cree Que el liderazgo Es imponencia Es cierto El líder Dirige Es una de las Funciones De un líder Pero el líder Cristiano Dirige Bajo humildad El poder De un líder Cristiano No está En sentirse Más grande Que los demás Sino En estar Seguro De lo que Carga De parte De Dios Los líderes Cristianos No somos Los mejores De la clase Simplemente Somos Los llamados Por Dios Y si A alguien No le gusta Pregúntele Al que Nos llamó Él sigue Siendo Soberano Ahora Si alguien Piensa En eso Puede decirle A Dios Mira Señor Te está Equivocando La próxima Es que Vas a Llamar A alguien Consultame A mí Me cuentas Cómo te va Cuando le Diga Eso a Dios Escúchame La arrogancia Solo demuestra Inmadurez espiritual La arrogancia Demuestra Falta De espiritualidad La arrogancia De un líder Demuestra Nerviosismo En su posición Pride Or Arrogance En A Leader Shows Nervousness In Their Leadership But Above Things La arrogancia De un líder De nuestra Desconexión Con el Espíritu Santo Porque Escúchame Cuando tú Llegas A la Intimidad Con el Espíritu Santo Lo primero Que Él Hace Para levantarte Es pisotearte El moño Es Para que pueda Levantarse Lo que queda De ti Nadie Que antes Es humillado Por Dios Podrá Exaltarse En su fuerza Todo El que Exhibe Su grandeza Es porque No se Ha humillado Ante Dios Y el que No se Humilla Ante Dios Será humillado Por los hombres Será humillado Por el diablo Será humillado Por Dios Y será humillado Por Dios Porque esa es una verdad Que está en toda la Biblia Quinto Debemos servir Motivados Por nuestra convicción Todos debemos Tener convicciones De qué hacemos Y por qué Lo hacemos No venimos A una iglesia Y servimos Para colaborarle A Rubén Ayudo en mi iglesia Porque es como 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 mi Como mi obra social No, no, no No es eso Lo que Dios Está esperando Y está esperando Un liderazgo Que esté convencido De la visión La convicción Viene por la visión La gente que no Tiene visión No tiene convicción La gente que no Tiene convicción Es porque no Conoce la visión La visión Te da convencimiento De la voluntad De Dios Si tú supieras El poder Que hay En la convicción Pero eso Viene de tu visión Yo me levanto Cada mañana A orar Convencido De lo que hago ¿Sabes por qué? Porque sé Qué visión Estoy levantando Sé que cada día Estoy fortaleciendo Una nueva generación Y antes pensaba Que esa nueva generación Iba a hacer historia Cuando veo otras iglesias Predicando en las calles Después de nuestros días Me doy cuenta Que estamos haciendo historia Estamos rompiendo modelos Eso lo produce la visión Y la visión Te genera convicción Una persona Que no está convencida Hace todo aquello Que tiene a la mano Pero una persona Que está convencida Violenta Todo lo que se le oponga Pasa por encima De toda oposición Necesitamos Que Dios Nos dé Sus propias convicciones Para tú salvar Otras personas Para restaurar La vida de otro Para darle esperanza A un hogar Que está destruido Pero sobre todo Para arrebatar Almas del infierno Tú necesitas Estar convencido Que eres la gente De Dios Para este tiempo Y para este lugar Mientras tú te veas Bajo el lente De tu humanidad No sirve Lo que haces Te miras Te miras al espejo Si esto es lo que veo De mí Pero eso no es lo que soy Yo soy un hombre Llamado por Dios Para una obra sobrenatural Tú te miras al espejo No es lo que veo allí Soy una mujer A quien Dios Puso para hacer historia Como se lo he dicho Eso le duele al diablo Lo que yo lo diga Tú tienes que sentirte Un arma muy peligrosa En las manos de Dios Cuando tú lo entiendas Y estés convencido De quién eres para Dios El diablo se convencerá Que no puede tocarte a ti Porque el diablo Abusa de ti De tu familia De tus planes Porque lo que dices Con la boca No lo muestras Con convicción Porque lo que dices Con la boca No lo muestras Con convicción Señor eres todo para mí Está convencido De que todo para él Es el trabajo Necesitamos vivir Con convicción Saber lo que somos No me importa Producirle rabia A los religiosos No importa Si me hago A los religiosos Ser angustios Sé que debo Producir envidia A los religiosos Si mi vida No produce envidia En los religiosos Es porque soy igual que ellos Si mi vida No produce envidia En los religiosos Está escrito en la palabra Toda obra de excelencia Genera envidia Si los hombres No te envidian O se burlan de ti Es porque tú eres como ellos Necesitamos estar convencidos Hay gente que En la calle Pastores con los que hablo Yo estoy levantando Una nueva generación Mira como diciendo Está loco Estoy loco ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Es parte del evangelio ¿Usted cree que no estaba loco Un tipo como Moisés Con un palo Desafiar al imperio Más grande del mundo O imagínese Juan el Bautista Decirle al gobernador Usted duerme con la mujer Que no es la suya Tiene usted que estar loco Es que el evangelio Es una locura Porque lo loco De los hombres Lo loco de Dios Perdón Es más cuerdo Que los hombres Necesitamos convicción Debemos estar convencidos Que nuestro servicio Más allá de la función Que desempeñemos Es vital para salvar vidas Yo tengo que estar convencido Si cuido los carros Que mi función Es vital para salvar vidas Necesitamos gente Que limpie la iglesia Con convicción Que lo está haciendo Para hacer una obra del cielo Necesitamos gente Que limpie la iglesia Sabiendo con convicción Que son parte De la obra del cielo Necesitamos Que nuestros hijos Tengan maestros De servicio infantil Convencidos Que tienen al frente Una nueva generación De héroes Para eso necesitamos Un pastor Que esté convencido Que la gente Que tiene al frente Es lo mejor De Dios Para este tiempo Y tengo que decir La otra parte Necesitamos Una iglesia Que esté convencida Que el hombre De Dios Carga lo que La visión De Dios Necesita Porque una iglesia sana Es donde En la casa Hay lo que Se necesita No por competencia Del hombre Sino por Aporte Bendición De Dios Para la iglesia Hemos hablado Hoy De motivaciones Equivocadas Y de correctas Motivaciones Podemos servir Pero debemos Examinar Nuestro corazón Ya Dios Nos ha enseñado Que todo creyente Es un líder Tú eres un líder De Dios Cada padre Es un líder Cada madre Es un líder Poderoso Cada niño De nosotros Es un líder En su escuela Y voy más allá Nuestros bebés En su daycare Son líderes Porque se les nota Que cargan Algo diferente Al resto de niños Somos una generación De líderes Pero debemos Examinar Nuestras motivaciones Quiero terminar Con tres frases Las tengo en inglés Y español Yo voy a ensayar Mi inglés Espero que las pueda Pronunciar bien Ok Motivaciones Incorrectas No se trata Solamente De hacer las cosas Bien Se trata De hacerlas Bajo las Motivaciones Correctas No se trata Solamente De resultados Se trata De resultados Con corazones Puros No se trata De dar resultados Que me dan Un buen nombre Se trata De darle Gloria Y honor Al nombre Que es Nombre Sobre todo Nombre El nombre De Jesús ¿Cuántos quieren Colócate de pie Y aplaude a tu Dios Colócate de pie Dale un aplauso fuerte A tu Dios Dale un aplauso fuerte A tu Dios Levanta tu mano Levanta tu mano Padre gracias Padre gracias Padre gracias Para este tiempo Pero necesitamos Tu ayuda Señor Necesitamos Tu unción Danos las Motivaciones Correctas Padre Levanta tus manos Y di conmigo Examíname Señor Examíname Señor Examina mi corazón Dame las motivaciones Correctas Y hazme eficiente Hazme eficaz Y conmigo Padre Líbrame De toda motivación Equivocada No quiero servirte Bajo el miedo Por deber Por exhibicionismo Yo quiero servirte Con amor Con pasión Con excelencia Con un corazón Humilde Con un corazón Humilde Y con la convicción Que soy llamado Para esto Gracias Padre Incrementa tu gracia En mí Dame más de ti Espíritu Santo Ayúdame a servirte Con amor Quiero ser un líder En mi casa Quiero ser un líder En mi barrio Quiero ser un líder En la ciudad de Toronto Quiero ser un líder En esta iglesia Que tú levantas Para tu gloria Lléname de motivaciones Correctas En el nombre de Jesús Amén Y amén Fuertes aplausos Al Señor Dios Está construyendo El liderazgo De la nueva generación Ese eres tú Créetelo Te amo Y te bendigo No se olviden Próximo sábado Once de la mañana No se olviden Muchas gracias Para tu gloria No se olviden Gracias por ver el video.